¿Nos parecemos a nuestros compatriotas de hace 200 años? La respuesta es sí, nos parecemos y mucho. Y no, no hay que desconocer lo transcurrido en dos siglos de adelantos tecnológicos, procesos políticos y nuestra vida como república. Esta conclusión se logra yendo al Museo Nacional y viendo obras como esta. Y es que esto y esto diferentes no son. Las dos son registros con los medios más modernos de una época puntual para una sola cosa, transmitir un mensaje, contar algo, impactar en varias personas y compartir mucho de lo que el personaje asume como su rol social. Pintores, en tiempos de la independencia, tiene todas las respuestas para los que se estén rascando la cabeza cuando ven comparado el retrato de Bolívar y esta selfie de Michelle Obama. Cada retrato es una negociación entre retratista y retratado. hasta que se inventó la fotografía y aún así la fotografía es una negociación entre retratista y retratado. Podemos decir que aquí están en buena medida los retratos que los libertadores aceptaron como propios, los que les parecieron mejores, más adecuados a sus fines. Los retratos realizados por José Gilde Castro, Pedro José Figueroa y José María Espinosa a inicios de 1800 eran piezas con todo impacto simbólico en un contexto de nacientes repúblicas en América Latina. Tiene que ver con el poder de la imagen, entonces en una época en donde la gente joven se retrata a sí misma todo el tiempo, a través de las selfies y eso, tienen muy claro que una imagen, que cómo se construye la imagen de una persona y que todo ese proceso de preproducción para que la selfie salga como ellos esperan, no es nada espontáneo. Y eso ha sucedido siempre con los retratos a lo largo de la historia. El mismo Simón Bolívar, Antonio Nariño y Francisco de Paula Santander sabían que su presencia era indispensable para sus proyectos políticos. Es muy importante pensar en que más allá de algún tipo de verdad que la gente espera encontrar en esos rostros, lo que hay es la función de las imágenes y que cada uno, para cada uso, se usa una imagen distinta. Un retrato era la forma más expedita para mostrar señorío, carácter y liderazgo, todo a través de una sola imagen. Cada retrato de estos tenía una finalidad muy precisa, no eran exactamente para estar en un libro de historia, eran instrumentos de lucha, los retratos llegaban antes que el ejército para convencer, para persuadir. Entonces, el color del uniforme, el peinado, la mirada, las medallas, todo eso tenía un sentido persuasivo. Estar en todo el territorio de Nueva Granada físicamente no era posible, pero un retrato, en términos digitales de ahora, se viralizaba en reproducciones que los acercaba al pueblo sediento de independencia. Y es que así como hacían otrora los procesos latinoamericanos, varios retratos e imágenes viajaron kilómetros para llegar a Bogotá, antes Santa Fe, y hablarle a nuevas generaciones. Ya sea a la antigua o con smartphone, la dinámica es la misma. Una imagen vale más que mil palabras y muchas veces es más disiente y efectiva que una retaíla. Los próceres de las patrias latinas, por allá hace dos siglos, tenían claro sin saberlo el peso y la fuerza de ser un influencer. ¡Gracias!